Esta mañana en todas las brigadas, comandos, servicios y dependencias militares, se llevó a cabo el ascenso de no menos de 279 oficiales superiores y subalternos al grado inmediato superior del ejército de Guatemala. En cada comando del ejército, el comandante de cada unidad militar fue quien colocó la insignia a los ascendidos. El camino al ascenso no es fácil, sencillo, plano y sin obstáculos, sino es una escabrosa vereda llena de altos y bajos, y piedras en las cuales siempre se puede tropezar, dijo el ministro de la Defensa Nacional, Luis Miguel Ralda. Es una lucha siempre pendiente para llegar al siguiente cumbre, representada la ceremonia de ascenso, que a su vez es el inicio de una siguiente etapa con más exigencias. Cada nuevo trecho se cubre paso a paso, día a día, con las acciones que ejercemos, las decisiones que tomamos y los riesgos que corremos, producto de la misma. Eso sí, nunca estamos solos. Nuestra familia y los amigos están constantemente apoyándonos en esta aventura. Ustedes han logrado recorrer este camino parcial hacia el nuevo grado, que representa un reconocimiento a su esfuerzo, responsabilidad, capacidades intelectuales y físicas, también a su disciplina y desempeño, expresó Ralda al dirigirse a los ascendidos. Las finalidades de los ascensos son llenar las vacantes de los cuadros orgánicos del Ejército dentro de las fuerzas de tierra, aire y mar, asegurar la profesionalización militar y desenvolvimiento normal de la carrera de cada oficial y por cumplir el tiempo asignado de servicio en el grado. Para Deseate me informó, Noé Pérez.